Anita, ¿quién tenemos? Cuéntamelo, por favor. Pues fíjate que un chico que fue parte del grupo UF, que en su época, bueno, fue un trancazo. Yo me acuerdo mucho de ese grupo y está con nosotros José Luis Graterol. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por... Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo. Muy feliz de estar aquí. Gracias a ustedes otra vez por recibirme acá. Ya aparezco un poquito de la casa. ¿Qué traes? ¿Qué onda? ¿De qué se trata esto? Bueno... Que traes un material en solitario, entiendo, ¿verdad? Sí, por ahora tengo dos canciones compuestas por mí y un amigo de Venezuela. La primera se titula UF, me encantas. La hice especialmente para todas las fans que nos siguieron cuando estaba el grupo UF. Que fue un exitazo. Sí, gracias a Dios, trabajamos mucho. Hicimos nueve sencillos, discos de platino, discos de oro y 120 conciertos en esa época. Y ahora tengo dos temas. El primero UF, me encantas. Y el segundo se titula Mi loca. Es dedicado a tu pareja, que la ama, sea lo que sea, sea celosa, se moleste, simplemente es tu pareja. Ese es el segundo, el que está sonando. Oye, ¿y el primero se lo dedicaste a Fabio Melanito, aparte de a las fans? En una parte sí, hago mención a Fabio. Sí, que era como mi hermano. ¿En paz de cáncer? Sí. Oye, digo, yo sé que tú no eres ni ministerio público, ni policía, ni investigador, ni nada. Pero debes de tener alguna opinión sobre el asesinato de Fabio Melanito, ¿no? Para mí, en este caso, lo que te puedo decir es que lo único, igual que a mí, a mis compañeros, nos llena de tristeza y a un gran público, a muchas chicas, muchas personas que crecimos con él, junto a él. Obviamente, su familia lo sufrimos mucho porque era una persona súper especial, súper chispa, que lo que tenía era alegría para dar, pues. De resto, sí, como me dices, si no tengo conocimiento, desconozco totalmente qué sucedió, cómo van las investigaciones, Dios que algún día se pueda hacer justicia. Ojalá, espero que algún día se sepa qué fue lo que pasó, ¿no? Oye, y tú estás por casarte, ¿verdad? Sí. Que ya diste anillo de compromiso, ¿a quién? Cuéntanos. Estoy comprometido. A su novia. Mi novia se llama... Sí, pero ¿quién es? Vanessa Silva, es actriz. Es actriz, estuvo aquí en imagen, ¿verdad? Estuvo en imagen, sí, en la taxista, en la taxista, estuvo haciendo un personaje acá. ¿Es la que aparece contigo en el video? Sí, aparece en el segundo video, en Mi Loca. La canción realmente es compuesta para ella en sí y obviamente todo el mundo se puede identificar como con esa letra. Y nada, sí, le propuse matrimonio de una manera muy bonita que la pueden ver en internet también, la tengo ahí una propuesta que hice. Este... y muy feliz, próximamente viene la boda. Oye, José Luis, ¿no es un poco desequilibrante el haber pertenecido a un grupo con una gran aceptación por parte de un sector poblacional de chavitas donde iban miles de niñas a ver los 120 conciertos y demás? ¿Y luego encontrarte frente a una realidad tú como solista y empezar desde abajo la carrera? No es nada fácil, es como todo. Tú tienes que en algún momento tomar la decisión y decir, bueno, voy a volver, voy a hacerlo. En su momento, cuando acabó el grupo, pude haber seguido con Tevasteca, tuve ofertas de Tevasteca para continuar, pero como saben, estuvimos casi cinco años, seis años en México, de muchísimo trabajo y no parábamos, no parábamos y decidí regresar a Venezuela. Decidió regresar por la falta de familia y me dediqué a estudiar. Dije, yo voy a estudiar. Obviamente tenía una espinita que era esta, la del canto, que era lo que me gustaba, lo que me gustó siempre. Y me gradué de economista, posgrado en negocios internacionales, lo que hice fue estudiar y trabajar. Luego saben que mi país está atravesando, creo que una de las situaciones más difíciles en el mundo. Muy complicada, muy complicada. Que puede estar pasando para no meterme más en eso. Y obviamente me obliga a salir de Venezuela. Llego a México con la idea de hacer el reencuentro. Y cuando el reencuentro estaba cerrado, listo, pues sucede esto culpable. Asesinan a Fabio. Y yo ya había escrito, bueno, tengo muchas canciones escritas y todo este tema. Eso iba a ser como un trampolín para yo continuar mi carrera, el reencuentro. Y lo que dije, bueno, llegó el momento, voy a dárselos yo. Oye, y en UF la pasaste mal o bien, porque también se habló mucho de que no los habían tratado bien, que los ponían a trabajar mucho, en realidad como... Que los explotaban. Realmente UF para mí era un sueño. Fue un sueño desde que estaba chico. Yo quería ser cantante y quería ser mi carrera. Y UF fue, para mí fue mágico. Porque viví con otros cinco hermanos para ese momento. Te hablo de ese momento. Eran cinco hermanos con los cuales hicimos de todo, todas las travesuras que se pueden imaginar. Pero fuimos un grupo que, si las personas que conocen de él, saben que fuimos los más responsables. Sin vicios, sin malos hábitos, sin andar metidos en chismes, por lo menos en la época del grupo. Entonces, sí creo que fue... O sea, no los trataron mal. No, fue muy positivo. Aparte, teníamos un personal manager, se llamaba Manolo Torres, y éramos nosotros seis. Se sigue llamando así ese muchacho, ¿no? El chavito, el de... Se sigue llamando Manolo Torres, ese muchacho. Sí, sí, ese mismo. Ahí sigue. Ahí está. Que te vaya muy bien, José Luis. Gracias por acompañar. El mayor de los éxitos. Usted. Que te vaya muy bien en la boda. Felicidades por la próxima boda. Bendiciones. Anita tiene ya 45 años casada, te puede decir. Todos los consejos. Son buenísimas. ¿Verdad? Sí. Les voy a dejar mis redes sociales nada más. Nada más estoy como José Luis Garaterol JL en Instagram, igual en mi página de Facebook. Y estoy haciendo una gira que se llama Un viaje al pasado, que es traer las canciones de UF y también mis temas nuevos. Gracias, Rey. Gracias, José Luis. Continuamos. Hasta luego. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.